¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Mercedes-Benz W11 equipo que actualmente es el campeón de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el monoplaza para esta temporada 2020 es la Fórmula 1 que van a correr el inglés Lewis Hamilton y el finés Valtteri Bottas con el que esperan lograr su séptimo mundial consecutivo y bueno, recordemos que su piloto estrella, el mencionado Lewis Hamilton este año es muy posible que sea el primero en igualar la histórica hazaña de 7 campeonatos del alemán Michael Schumacher y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver al monoplaza rodando en la pista de Silverstone bueno, aquí podemos ver que sigue rodando en la pista de Silverstone el monoplaza de la mano del finés Valtteri Bottas bueno, aquí podemos ver nuevamente al auto en acción en la pista bueno, aquí podemos ver nuevamente al auto rodando en la pista bueno, aquí podemos ver desde la parte frontal bueno, aquí podemos ver desde el costado desde el costado izquierdo y aquí nuevamente desde el costado izquierdo bueno, aquí podemos ver a Lewis Hamilton posando con su nuevo traje antiflamas y casco y además, como sabemos, Lewis Hamilton este año, como yo ya lo dije, podría igualar podría igualar el famoso récord de 7 títulos de Michael Schumacher y bueno, aquí podemos ver a Valtteri Bottas con su nuevo overall bueno, aquí podemos ver nuevamente a Valtteri Bottas rodando con el nuevo monoplaza de la escudería con domicilio en Brackley bueno, aquí nuevamente el auto rodando en la pista de Silverstone bueno, aquí podemos ver un detalle de la parte frontal del vehículo mientras está rodando en el circuito inglés de Silverstone bueno, aquí nuevamente otro detalle más del monoplaza mientras está rodando en la famosa pista de Silverstone bueno, aquí podemos ver un detalle del ala frontal del nuevo monoplaza de la escudería alemana bueno, aquí podemos ver nuevamente el monoplaza el nuevo monoplaza del equipo alemán rodando en la mítica pista de Silverstone y bueno, aquí podemos ver nuevamente la parte frontal del nuevo automóvil del equipo con domicilio en Brackley y bueno, aquí un detalle visto desde el costado derecho del nuevo automóvil de la escudería alemana de Fórmula 1 y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, aquí tenemos un top-level de la escala de la escudería